¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos algo muy interesante y vengo aquí acompañado de mi buen Ericsito. Hola, qué holas, qué tranza. Qué show papi, qué vamos a conocer el día de hoy, a dónde vamos. Vamos a conocer los precios del BYD Dolphin Mini, un eléctrico que va a estar cabrón. Va a estar accesible, le va a competir a modelos como el E1 Cross de Zeb, entonces... El Jacky 10X, Renault Queen y Tech. Va a estar bueno, eh. A ver qué tal los precios, dicen que menos de $400,000, entonces... De hecho, yo a estos güeyes les mandé los precios, $348,000 pesos, la primera versión, $3.98. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si sí, a ver si tenía razón. Yo creo que esos precios son sin IVA. Sí. Esa es mi perspectiva. Y porque la neta es que si está en ese precio va a estar muy barato para lo que trae. Para lo que ya vimos que trae, porque ya pudimos ver un poquito del coche desde hace algunas semanitas y todo. Este compadre ya hasta lo manejó. Vayan a seguirlo, vayan a seguirlo, aquí les dejo su usuario. Y pues ahorita vamos de camino al foro Corona, Codere. Foro Codere, foro Codere. Por ahí. Vamos a conocer el coche y pues ahorita estamos atorados en el tráfico, entonces puedes saber qué show, ¿no? Sí, típico de la ciudad. Vámonos para allá. Ya somos muchos. Ya llegamos al evento, amigos. Y ahora nos toca transportarnos en Sprinter y vamos con toda la recita. Saluda, amigo. ¿Qué? Saluda, saluda. Hola, hola. Van a aparecer en el video. Público de Workator México, sean todos bienvenidos. Saluden, saluden. Oye, Lala me lo hizo muy, muy similar a ti. ¿Cuál? Pues ya pasamos por el registro y ahora vamos a intentar entrar. Vamos a ver, ahí está nuestro querido Juanqui saludando a la cámara. ¿Ya se puede pasar, mi querido? Sí, ya se puede. ¿Ya se puede? Vamos a ver. Lala me lo hizo muy, muy similar a ti. Oigan, y chequen, esto es algo que va a implementar B-YD próximamente en sus agencias. Es este pequeño robot al que le puedes decir que te lleve a algún lugar o que te hable acerca de algún coche. O le puedes pedir algo en específico. Por ejemplo, ahí tiene información de Han de Tank. Vayan a ver el video, por cierto. Está muy curioso y pronto lo vamos a ver en todas las agencias de la marca. Segunda llamada, mi perro. Segunda llamada. Segunda llamada. Segunda. Vean nada más el escenario. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a la prueba de manejo de este Dolphin Mini. Aquí sí hay comida. Aquí sí hay comida, mi compadre. Tiene hambre mi compadre. Pero sí, ya venimos aquí a la prueba de manejo. Vamos a hacer varios ejercicios. No sé de qué se trate. Y aquí hay algunos circuitos para que hagamos algunas pruebas con este Dolphin Mini. Está toda la carpa, toda la gente por acá. Primera sección de pruebas de este lado. No sé de qué trate. Apenas voy a ver de qué va esto. De este lado también. Está curioso, pero seguramente vamos a hacer algunas pruebas de aceleración, frenada tal vez, estabilidad, no sé. Como dice mi buen Fer, hay comida. Y se supone que el área de manejo está al fondo, entonces ahorita vamos para allá. Vamos a ver qué nos van a decir que vamos a hacer en estos ejercicios y pues a ver qué viene ahorita para las pruebas. ¿Listo? Vámonos. Vámonos. ¿La vueltita? Sí. Pegado, pegado. Ya te abriste mucho. Y ya me llevé el icono de acá, ¿verdad? Sí, vamos. Ya, ya lo dejaste. La prueba más difícil para la prensa es ir despacio, no lo puedo creer. Perdóname, sí, somos atascados. Sí, a los atascados todos. Te reverguen. El eje. Izquierda. Pizando el azul. Derecho. Izquierda. Derecho no es. Izquierda. Bien. Ahí está. Bien, buena. Bien, bien, bien. Tienes que hacerlo más atrás, mi Fer, por favor. ¿Más atrás? ¿Quieres hacerlo más atrás? Comprobeteme. ¿Sabes qué me dijo entre la primera y la segunda? Pero tienes que soltarlo antes. Ah, pues lo soltaste acá. No, tiene que tener una manera que te dice que hay. No, niño. Tienes que pasar a soltar la primera por razón. Se supone. Sí, no, ya no le voy a hacer caso. Ahí lo pichas a fondo ya. Vamos a ver cómo se ve un frenado desde adentro. Mira, ahorita voy a calarle. Ya vimos hace menos. Hasta tu tía, Ánaldo, ando probando. ¿Ah, sí? Sí. Así sí, güey. Y aquí desde nuestro pequeño Dolphin Mini me despido del video. Espero que les haya gustado y ya saben, comenten, suscríbanse, compartan el video con todos sus conocidos, desconocidos, amigos, lo que ustedes quieran. Pero por favor, no olviden compartir este video. Mándenme mensajes en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Aquí les van a estar apareciendo para que manden todo lo que ustedes quieran. Ya saben que toda la mejor información acerca de este y otros vehículos la pueden encontrar ahí mismo. Y pues digan qué les pareció este pequeño VWD Dolphin Mini. Y sobre todo, toda la experiencia que vivimos aquí el día de hoy. Nos vemos en la próxima.